Yo me siento delante de ti y cierras tus ojitos que vamos a entregar. Tira mis dedos o gusanitos de caramelo para la frente y sin preguntar unos caminitos van a dibujar. Luego las narices bajan sin parar y hasta los mejillas quieren alcanzar. Llegará la poca que cerrada está y hasta el alrededor giran sin parar. No, no, no. Llegará la poca que cerrada está y hasta el alrededor giran sin parar. Llegará la poca que cerrada está y hasta el alrededor giran sin parar.